Hola jugadores y jugonas y bienvenido a un día más a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 283 de Sainsella Weekend Inc Sitios y Sainsella, bien Bueno, ya que se me ha batido, va a entrar Vamos a darle caña Vamos a darle caña que tenemos que conseguir cositas guapas Hoy es el último día que se le puede tirar a Oficuo Y pues aquí estamos, va a tirarle Como siempre, ya sabéis que siempre hago un capitulito cuando tengo va a tirar un montón Pues, y hay un personaje nuevo, que es este señor, Odiseo de Oficuo Hoy es el último día porque es mañana día 30 se va, hoy es 29, vale Así que le voy a dar caña A ver si tenemos suerte Tengo que hacerlo todo todavía, pero bueno Nosotros nos vamos a centrar básicamente en donde podamos conseguir tiradas y ya está A coger eso, venga, a ver, pequeña tienda, un cofre, a ver que me da Vale, puta mierda Vale Eventos Energía Vale chicos, vamos a ir a tirar, lo que pasa es que a ver si podemos ir 200 diamantes más Y tiramos, bueno, compramos 11 más Vale Esa es mi intención ahora mismo Seguramente aquí me darán unos cuantos en el correo Por lo menos 50 me dan, veis 50 Muy bien Pues me faltan 150, más o menos 140 Tienda, no puedo comprar nada de esto, ¿no? Todavía Vale Compramos, esto está bien de precio Esto es una mierda Vamos a mirar esto Ahora os enseño todo lo que he estado haciendo estos días que no habéis visto la serie, ¿no? Digamos que, bueno, que no habéis visto Que no he subido un capítulo de esta serie, digamos Ya conseguí la armadura de Virgo No, no mentira Estoy consiguiendo la armadura de Virgo Si conseguí la armadura de Virgo y estoy consiguiendo la de Acuario ahora, ¿vale? Bastante guapo Ya veréis Vamos a recorrer todas estas cositas Que sí, que sí, que sí No hay misión de esto Venga Vamos Venga, por Dios Se le cuesta algunas veces, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar por todos los medios posibles Conseguir a este señor, al personaje Que no me va a salir Pero bueno También os tengo que decir una cosa muy importante Y es que conseguí a Siyu del Dragón Almadura Divina Y diréis ¿Cómo, tío? Si no te salieron las tiradas, ¿no? No me salieron las tiradas Pero resulta Resulta Que en las tiradas que hicimos Nos regalaron Cada Cada X tirada, ¿no? Que iba yo a donde consigo siempre que me dan más tiradas Pues te regalan unas cajas, ¿vale? Pues gracias a esas cajas Podía coger piezas del personaje de armadura divina que yo quisiera ¿Vale? Entonces me van a elegir Entonces pillé todas las cajas para Siyu armadura divina Y dio la casualidad De que tenía el número de cajas exactos Con las piezas exactas que me faltaban Que eran veintitantas, ¿vale? Veintiséis o veintisiete Porque tenía las veintiséis o veintisiete cajas Y conseguí la armadura de... Bueno, conseguí a Siyu armadura divina Así Básicamente por piezas Mola un montón Ahora os lo enseño Pero vamos a hacer esto antes No hay que entrar a pelear Tranquilos Solo tengo que darle a que termine la pelea Y ya está Tengo que hacer todo esto Para que me den los diamantes, ¿eh? Estamos aquí Hacemos así Que estoy el primero siempre Porque soy el que más juega esto Siempre lo juego todos los días Como podéis ver Llevo yo ya dos millones y medio de vida quitada Al bicho yo solito Y todo lo anterior lo he hecho yo, ¿eh? Porque nadie equipa... En este legión en la que estoy No juega mucha gente últimamente Estoy por cambiarme de legión, sinceramente Pero bueno Vale, esto estaría Vamos a mandar los corazones también Todo esto para que me den veinte diamantes Que los necesitamos Vale, en cuanto a personajes Estoy subiendo todos de nivel Como ya os dije en el capítulo anterior Están nuestras setenta Estoy subiendo todos al sesenta Todos los S Al sesenta Ya tengo todos estos subidos Como podéis ver Están todos ahí, yo por aquí Y ahora estoy subiendo pues seis A todos estos Que son los que me faltan Aquí está Silvio El maduro divino Como os dije Bien la leche Muy guapo Y lo conseguí por piezas Por eso que os he dicho Por el tema de las cajas Que me dieron Que yo no me di cuenta Hasta que luego Abriendo las cosas Cuando terminé el capítulo Me puse a abrir cajas Y me di cuenta De que tenía esas cajas Y me dio lo justo, tío Las veintitantas piezas Que me faltaban, macho Y lo conseguí Ahí lo tenéis, ¿vale? Que sepáis que ya lo tengo Y bueno, como decía Estoy subiendo Y tengo que subir A toda esta gente todavía Hasta aquí Tengo que subir a toda la sesenta ¿Vale? Y una vez que lo suba al sesenta Pues lo subiré al ochenta Y así Bueno, al setenta Y luego al ochenta De momento estoy subiendo a Tauro Y estoy terminando también De este chara A mi equipo estrella Entonces estoy con ellos Y estoy dando a este Como podéis ver Le he puesto esto Lo tenía antes todo en A Y ahora se lo he puesto todo a S Esto de aquí que lo tienen A Esto de aquí que está en A Ya se lo puedo cambiar a S También Así que en cuanto termine De subir todo esto Subiré todo esto a S A ver muy poco a poco Como comprenderéis De momento Vamos a mejorar aquí Si es que puedo No voy a subir de nivel No, o si Por poco Bueno, pues vamos a darle Mira, de esto tengo un montón Mismo Ala, ya subí de nivel Que es lo que quería ¿Puede invocar a alguien? Sí A un Sirius Dragón bien negro Vale Tengo He hecho hueco Vale, he hecho aquí un montón de hueco Veis, tengo ciento y pico huecos Para las tiradas de hoy Y voy a hacer hueco Porque si no Vale, que más El campo de honor Habría que hacer esto Juego estos son 20 diamantes Vamos a hacerlo A ver si gano Son 20 diamantes Que si lo consigo Así que Hay que ganar Tío Son 20 diamantazos Quiero llegar a los 200 Para comprar 11 tiradas más Y ya le tiramos todo A este hombre sin problema ninguno Que es lo que me falta Que por eso estoy haciendo Todo esto que estáis viendo Porque necesito Dos diamantes A ver si ganamos No lo sé Ya le subí Todas las habilidades De Sasaka Están al máximo ya De todo lo que puede Esta pelea puede que no la gane Porque está este tío Es horrible De verdad Y además atacando El primero Estoy en la mierda Vamos a tener que poner Invisible a esto Porque si no Lo van a reventar Vamos a ver si podemos ganar No lo creo Pero bueno Lo voy a intentar Voy a tener que repetir Esta pelea seguramente Es horrible este tío Te lo juro ¿Ves? Que te hace insta-kill siempre Y encima se pone invisible Para que no le puedas matar Es el coraje que me da Ataca antes que Misaga Tío La madre que lo parió ¿Qué es la mierda? O darle el doble turno a este Yo que sé Me voy a matar a Misaga ahora Me guste o no A lo mejor hasta lo mato Espérate Ah, pues hemos ganado Mira, genial Ese hombre que he matado ahora Me vendría genial para mi equipo Porque sería Con los dos Sagas Sería ya una locura Bueno, con Canon Con la armadura de Sagas Y Sagas en sí Ya los dos juntos Es una locura Estos son los 20 diamantes Vamos a actualizar Y vamos a jugar aquí rápidamente Estos 9 desafíos Para limpiar un poco también El número este Y por si verán otros 20 diamantes Si consigo las 9 victorias Venga va Creo que ya casi prácticamente Tengo los diamantes que necesito Sí, porque todas estas victorias Creo que ya aquí me están dando diamantes 5 diamantes Cada victoria Entonces creo que ya he llegado A lo que necesito Vamos a ir a las tiradas ya No voy a tardar más Ya el resto de cosas que de hoy Las hago yo fuera de cámara Como siempre Y listo Dime que gano por favor Me cago en tu padre En serio tío La última tienes que perder De verdad Bueno, 40 diamantes Yo creo que ya tengo 2 diamantes No, o que No Me faltan 80 diamantes Todavía tengo que jugar Esa pelea Al final Bueno, vale Vamos aquí Aquí me dan 20 diamantes más Por hacer esto A ver A este tío no le ganamos Ni de coña Este tío puede que sí Aunque teniendo ahí a Poseidón Me parece a mí que no Pero bueno Ah, por mí no lo he ganado Han retocado esto, eh Ahora Ahora si está Ehm Iki y armadura del Fénix Puedes ganar Antes no Pero ahora ya sí puedes Pero si está este tío Por ejemplo No ganas nunca Y si sigue estando este Tampoco ganas nunca Pero si está Fénix con la armadura Adivina Depende de los personajes Que estén con él Pero puedes ganar Han puesto ya Que ese tío No sea inexmugnable ¿No? Que no Joder, vaya Vaya aquí Pues tío Quieres ponerme una pelea Que pueda ganar Por favor Es que está la pierdo Por este tío Es que aquí están Tío En serio ¿Qué pasa, colega? Es que todo el mundo Tiene este tío Menos yo, ¿sabes? ¿Qué colegio que me da la macho? Es que está rotísimo Ese señor está rotísimo Pero a mí como lo me tocó Pues me como una mierda Aquí está este hombre Veréis como le doy Y pierdo Ya veréis ¿Veis por qué? Porque está este tío Los demás los reviento a todos Es un equipo de mierda ¿Vale? Pero estando este tío En el equipo Es más Está ese tío solo Y te ganas Todo el mundo Tiene este tío Es que me da un montón De coraje Tío, de verdad Todo el mundo Con el puto canon Por Dios Cuando no es el canon Es el tonto Que pone todos los personajes Es ese tío Tampoco ganas esa pelea Si están todos los personajes Es ese Que no, que no, tío Que todo el mundo Pone canon, macho Este es el que más alivante ¿Por qué me pone el mismo de antes? Tío, es injusto eso Bueno Todo el mundo Tiene sus mierdas Pues nada Atacar a estos trepos Ya no puedo actualizar más Me gusta o no Así que perderé Y punto Me voy a tomar por culo No voy a ganar ninguna Aviso Porque todo el mundo Tiene el subnormal Que tiene todo el mundo Menos yo Y yo pierdo Porque no tengo El subnormal ese Venga Ahí están los 20 diamantes Que es lo que quería De todas formas Esto ya lo haré yo Fuera de cámara Aunque esto Por cierto Espérate Que a lo mejor Aquí podemos comprar algo útil Bueno, Leo Podemos comprar Leo Vamos a pillar Leo Vale Vamos a ver Si tengo Para subir Bueno, este tío Como os he dicho antes Tengo ya todas sus habilidades subidas Incluida la otra Que se puso también La tengo subida al máximo Estoy subiendo ya A Virgo A Bueno Sakara y a Shiki Que ya le he subido Las habilidades más tochas Son estas dos aquí abajo Están ya subidas al máximo Estoy subiéndole Pues estas Solo tengo un librito Así que de momento no puedo Bueno, puedo subirle esta Pero Prefiero subirle esta Nivel 2 Nivel 3, perdón Pero que sepáis Que estoy trabajando en ello Y en cuanto a Leo Leo Estoy subiéndole esta Que como podéis ver Estoy guardando Para subírselo Y Scorpio Más de lo mismo Scorpio Estoy subiendo esta Que es lo importante No, esta no Esta es lo importante Por eso estoy guardando ¿Ves? Me faltan dos más Y subiría esta Vale Dicho esto Creo que ya No puedo sacar diamantes De ningún lado ¿Qué estoy pensando? Dame un segundo chicos Debería de poder sacar Esos 60 diamantes ¿Se ha ido el sonido del juego? ¿Se ha ido el sonido del juego? ¡Qué bien! Me encanta Este juego es maravilloso Todo el Se ha ido el sonido del juego Tío Ah no Pero se escucha Lo que se ha ido ha sido La música Vale, vale, vale Por un momento Digo el juego Nunca sé que ha sido Sonido de este juego Que raro A ver ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Ruinas épicas Duro galáctico Que está ahora creo Vale Necesitamos 60 diamantes Tío Aquí me van a dar 20 Cuando juegue Sí Necesitamos 40 diamantes A ver 25 por aquí Vale, ya no son tantos A los 20 Estos Pues me queda poco ¿Cuánto? A ver Ah, 9 diamantes A lo mejor Los podemos sacar de Los podemos sacar De aquí De aquí no Me refiero de Del cofre De aquí De estos cofres De estos De esta De estos cofres De los cofres De los cofres De los cofres Vamos Para que me entendáis 9 diamantes Me conformo Con que en uno De estos 3 cofres Me den 10 Y ya está Sería lo suyo A ver si suerte Me dan 10 Diamantillos Dime que sí Por favor Ya está Ya está Ya lo tenemos Vamos a las tiradas Chicos Que es lo importante De hoy El resto de cosas Ya la voy yo Fuera de cámara No os preocupéis Ah, os voy a enseñar El tema de las armaduras Para que lo veáis También Cómo va Las armaduras Van de la Sí, bueno Vamos a hacer esto Ya que estoy Con el centro De las armaduras A ver Qué suerte tengo Hoy Dos o mayores Eso se puede vender Pusieron la armadura De Hades Que está aquí Como podéis ver Personaje que no tengo Pero bueno Esto es auto vendido Y me han dado Los brazales De luz sagrada Esto hace Capricornio Pero creo que lo tengo Rep Y yo creo que lo estoy seguro Los brazales De Capricornio De luz sagrada Los tengo activados O sea que lo tengo Lo tengo ya Vale O sea que puedo vender Capricornio Esto se puede vender Y esto también Se puede vender Y La máscara de perro De caza También se puede vender Ya tengo Dos mil Bien Bueno Esto que veis Aquí arriba Esto es para La armadura de Hades ¿Vale? Que tiene sus propios Puntos especiales Fijaos que esta Es la tienda normal ¿Vale? Donde tú compras Las cosas de siempre Y luego está esta nueva Que es para los personajes Como Hades Por ejemplo ¿Vale? Que es con puntos de estos Que sí Que podría coger Piezas de Hades Sí Pero No te dan tantos puntos De esos Como pensáis Para el modelo de cáncer No tengo para esto Bueno Armaduras Como podéis ver aquí Han puesto la de Hades Ya digo Tenemos también la de Hades Que tengo una pieza Que la podría poner Si quisiera Porque tengo puntos de estos Pero no lo voy a poner Tauro Que no tengo ninguna De este hombre Tengo una Que ya está puesta Tenemos la de cáncer Que tengo una también De Piscis Tengo ya una también Y de Sagitario Tengo dos ¿Vale? Después tenemos Estas que están todas Activadas Como podéis ver La de Saga Doco Leo Y Scorpio Están activadas Después Active la de Virgo Que ya está activada Y ahora estoy Consiguiendo Me la de acuario Como podéis ver Ya me faltan Solo dos piezas Que por eso estoy guardando La mierda Esta Esto de aquí Esto veis Para guardar 20 Ya tengo 13 Para cuando tenga las piezas Ponerla a fabricar directamente Ahí me quedan dos piezas Para tener la armadura De cuero Cuando acabe con acuario Me pondré con Capricornio Que sea el que es más antiguo Digamos Y ya luego Pues mire Para los que están Por aquí arriba Básicamente Y los de aquí abajo Los tengo todos A excepción De perros de caza Que es el último Que metieron Que me falta Solo la hombrera Y el pie Bueno Si Las piernas Vamos Así que Así van las armaduras ¿Vale? Dicho esto Vamos a comprar 1001 Me va a sobrar Un diamante El códice Bueno Ya que estamos En el código Lo enseño Vale De bronce Los tengo todos De plata Los tenemos todos Vale De oro Me falta el desgraciado Este Que no está ahora mismo Así que ese no va a salir Por mucho que tire Y el legendario Pues está el personaje Este nuevo Que es el que vamos a tirar A ver si me toca Y también esta Hades Que también me puede salir Pero no creo que me salga Estos tres no van a salir Y de aquí Y de aquí los tengo Y de aquí los tengo ya Todos Como podéis ver Así que Nada Después tenemos De la marina Todos De espectros Están estos dos Este es nuevo ¿Vale? El valentín de arpía Lo pusieron nuevo hace poco No sé Tengo piezas Pero no sé Este supongo que sí Que podrá salir No sé si está en la pool Pero imagino que sí Porque es clase A Y este sigue sin estar Así que tampoco me va a tocar Y aquí pues estamos igual Me siguen faltando los cinco mismos Los niños Vamos Los cuatro niños Y el libro verde Que está aquí abajo Así que ¿Qué quiero decir con esto? Que solo hay dos personajes Que me pueden tocar Tirando ahora Que sería este señor Y Hades O sea que Tienen la misma probabilidad Es decir Me va a tocar Una mierda ¿Sabes? Porque antes de que me salga este Seguro me sale Hades Si es que me sale alguno de ellos Vamos a la tienda Vamos a comprar Esto de aquí Y tengo un total de 130 tiradas ¿Vale? Así que eso He guardado un montón de tiradas No sé si por aquí había una de estas De intercambio Que era ¿Dónde era? Que podéis intercambiar tiradas Por tiradas de estas Que creo que ya la han quitado ¿No? Parece que sí Era como esto Pero creo que la han quitado ya Tengo 11 de estos Yo estaba cogiendo Ah, puedo coger esto Mira Pues aquí Tengo una más Una tirada más Y ya está Vale Bueno, dale para otra Si puedo Aunque esto lo van a quitar Mañana también ¿No? No sé Pues entonces Tengo que gastarlo todo Pues cógete esto Qué remedio Y ya está La matrioshka de hoy Nos dan estas cosillas Diamantes Y una de estas Bueno Ya la haré Vale, la han quitado Lo que estoy buscando La han quitado Después está lo que os decía De dónde está De esto de aquí Vale Que os recuerdo Que tiras No, tiras tres veces Y te dan esto Tiras diez veces Y te dan esto Pues esto lo que os decía De Sir Yu del dragón Que tiré Recordad que era un banner Que estaban todos Los armaduras divinas Y tal Podaban unos cofres En lugar de darte esto Así, ¿no? Podaban unos cofres Y ese cofre Al abrirlo tú Te decían Qué pieza quieres De todos los que De todos los personajes Que había con las armaduras divinas Entonces Con esos cofres Fue como saqué A Sir Yu Para que sepáis Dicho esto Pues vamos al lío Venga Tengo Pues un montón De intentos Tengo Trece intentos ¿No? Diría yo De diez Y una simple De una Vamos a ver Dónde hay que tirar En internet Y vamos a mirar Dónde tengo que tirar Chicos A ver qué suerte Tenemos hoy A ver si nos toca Algo decente A ver Hoy tenemos Afortunado La peor de la suerte Normalmente en esa suerte Es cuando me suelen tocar Los personajes tochos Afortunado El tiempo vuela Vale El tiempo vuela El tiempo vuela El escorpio Donde bien me gusta tirar Chicos Que bien Pues venga Vamos a escorpio Estaría aquí Que sería Menos 28 16 Vale Menos 28 16 Menos 28 16 Justo ahí chicos De 10 en 10 Así de tiro A ver si suerte Crucemos los dedos Tocamos madera Y a ver si nos sale Este señor Vamos allá Primer intento De 13 A ver No hay cartelito De felicidades Así que esta tirada Es puta mierda La puedo pasar Hemos empezado Con una maravillosa Tirada De puta mierda Pero mando 3 piezas Que eso siempre está bien Y 30 diamantes Tome Venga Repetimos Segundo intento De 13 Venga Vale Felicidades Dark Chicken Dark Chicken Ha tocado algo Atentos A ver A ver Que será Que será Vamos a ver Dime que es No es un SI Ah bueno Aries Vale Ah no Sion Ha tocado Sion Flipa Ya lo tenemos He repetido Pero bueno No va a salir Sion Yo que sé Algo es algo Ya lo tenía No es el nuevo 30 diamantes más Vale Es una pena Pero bueno Ojalá hubiera salido Este o A De este Repetimos Vamos allá Tercer intento Felicidades Dark Chicken Dark Chicken Uy al segundo Oye Venga Venga Dime que es Dime que es Uno de los que queremos Porfa Venga Venga Cocemos los dedos Dime que sí Dime que es un SS No es un S Otro Ah Scorpio Tío Bueno Me viene bien Para subirle Sus habilidades Scorpio Tío Vete de mierda Que de hecho Estoy tirando su constelación Así que Venga Siguiente intento Cuarto intento No hay felicidades Así que puedo pasarlo rápido No me ha salido No me ha salido El personaje nuevo ¿No? De rango A No Ah Pues Quinto intento Felicidades otra vez Vamos bien chicos Estamos teniendo suerte Nos están tocando Muchos personajes A ver si sale ahora Tío Dime que sí Por favor Te lo ruego Dime que es SS No es un S Otra vez Sion Tío ¿Really? Sion Tío De verdad Otra vez Sion Tío ¿Por qué me das Tantas veces a Sion? Han subido Que salga Sion a tope ¿No? Porque veo Anda huevos Bueno Siguiente intento Dos Sion Está bien Yo que sé Para chetar a Sion Siguiente intento Nada No hay felicidades Hay que pasarlo rápido No me sale El de Hades Que nuevo Que han metido Siguiente No hay felicidades Yo creo que ya no me va a salir Si me sale Me sale uno más Y se va a salir la última Si me sale No está el nuevo No, no Vale Siguiente Venga Me quedan seis tiradas Nada No hay felicidades No me sale el nuevo Pues nada Tiramos de nuevo Venga Quedan cinco intentos Quedan cinco intentos No hay felicidades otra vez Os lo he dicho Si me sale Ya se va a salir La última tirada Estaría bien que me tocara El personaje nuevo Que han puesto de Hades Pero no veo que lo ponen Nada No hay felicidades Me quedan tres intentos Me quedan tres intentos Me quedan tres intentos Que me faltan Que me faltan Tío Este personaje nuevo No Pues último intento Chicos Vamos allá Y no sale felicidades Que bien Justo lo que queríamos Bueno Me han dado un montón De personajes S rápidamente Y ya estaría Y quedan Quedan Quince Veinticinco tiradas más Y tendría aquí Un personaje asegurado Ese Vamos a reclamar Ahora sí que sí Todo esto Que no penséis Que hemos acabado Todavía quedan Unas cuantas tiradas Más que hacer Para hacer exactos Supongo que Unas veinte tiradas más O alrededor Va a ver Que van a estar aquí Eh Aquí Cogemos por aquí Venga Y otras cuantas más Y otras cuantas más Y unas cuantas más 130 tiradas he hecho ¿Eh? Dieciocho por dos Por dos tiradas No puedo hacer Una de veinte O sea Una de dos Dos de diez Dos tiradas Tío Dos tiradas ¿Dónde puedo sacar Dos tiradas yo? Doscientos diamantes No voy a sacar Ni de coña Puedo sacar Cien como mucho Estoy pensando Pero no Por dos Tío Qué putada Dámela Dámela Dime que sí Ah, qué pena Bueno, el cofre Del gran patriarca Podría tocarnos Dos tiradas Vamos a probar A ver si suerte Y sale Si no Pues nada Chicos Pues tiramos Lo que me queda Y listo Vamos a probar No estamos teniendo Mucha suerte Como no Pero bueno Mira, parece que vamos a ir rápido Y no me tengo que esperar A ver si suerte Me salen las dos ¿Qué ha pasado? Tío Hola Ah, ya decía yo A ver si tenemos suerte Me salen las dos tiradas aquí Pueden salir, ¿eh? Pueden salir dos gemas avanzadas En el cofre Del gran patriarca A ver si suerte Si me tocan Tiramos las dos de diez Si no tiramos Una de diez Y ocho sueltas Qué cabrón Creo que has hecho ¿Por qué me metes aquí? O sea Qué cabrón O sea Se ha metido Lo del gran patriarca Para cancelar Y se ha metido luego aquí ¿De verdad? ¿Será cabrón? Acaba de putear esto, ¿eh? Me voy, me voy Que me voy, me voy Me quiero rendir Vamos, pues tengo que esperar Que los otros se rindan Que nos han engañado, tío Me acaba de engañar Ha cancelado Y se ha metido aquí Para que la gente Entre a hacer esto Qué cabrón es, tío Es un hijo del mal, ¿eh? Nos ha engañado Para que la gente Entre a jugar aquí, tío Mala persona, tú A la mierda Qué cabrón, ¿qué cabrón? O sea, me meto en el cofre Para tener que coger El colega Y lo cancele Y se mete a hacer esto ¿Será cabrón, tío? Espero que este no lo cancele O me metan a otra mierda Cabrón, el tío, macho Se mete ahí Para engañar a la gente Para cancelar Que la gente juega Lo que él quiere, ¿sabes? Qué cabrón es Venga, tío Venga, por Dios Qué pao, tío Venga, marcho Al paso que va Vamos a tardar dos horas Sin acabar la pelea de esta A ver si hay suerte Y salen las dos gemas avanzadas Si no, pues nada Tirado los 18 que tengo Y si hay suerte, bien Y si no, pues también, chicos No puedo hacer más Al menos lo he intentado Por todos los medios Que me salga este hombre Pero no me va a salir Porque era más Aunque este juego Eso sí, de guay De todas formas Muy complicado Porque me quedan dos personajes Y los dos tienen La tasa De aparición Súper baja O sea Es que son dos personajes Hay mucha gente Que lo tiene Pero A mí no me toca Porque yo tengo esa suerte De que no me salen Los personajes Y el resto, sí No, tío Tío, no Ya tenemos al tonto Que se tiene que plantear Su vida para atacar No puede ponerlo En automático Bueno, si estáis viendo Al personaje nuevo También, ya le camino Las cosas que hace Y eso Está bastante roto El personaje nuevo El oficu Este Oh, Dios Tío, lo puedes poner En automático Tienes que pensarte Lo que tienes que hacer De verdad Es una pelea de mierda Venga Odio a la gente Que se tiene que plantearse Su vida para atacar De verdad No puedes ponerlo En automático Tío Tienes que pensar Qué hacer De verdad Como si esta pelea Fuera importante Matalo ya Por Dios Madre mía Pusemos los datos Con madera Dime que sale Dime que sale Oh, que pena Ninguna Pues nada Chicos Vamos a tirar Las 18 tiradas Y ya está Que me sale bien Y que no Por nada Eso es lo que hay No puedo hacer más Me gusta o no me gusta Chicos Es lo que hay Vamos a las tiradas Y tiremos Esa 18 que me quedan Vamos a tirar En Scorpio Otra vez A ver Menos 28 16 Vale Tiramos una de 10 Y luego las 8 De una en una Vamos allá Venga Me la juego A ver si hay suerte No sé Porque está en esta mierda Así que no sabemos Si nos ha tocado O no A ver Vamos Vamos Suerte Vamos Dime que sí Puta mierda Pues nada Voy a tirar de una en una Ahora De una en una No me va a salir Ni de coña Pero bueno Yo las tiro Y ya está Si me sale bien Y si no Pues también No hay felicidades Vamos Nada No hay suerte Tiro las 5 últimas Así O que Venga Vamos Me la juego Crucemos los dedos Con madera Dime que sí Nada No hay suerte Chicos Puta mierda Bueno Lo he intentado No sé cuántas piezas Me he sacado del tío este Pero bueno No sé cuántas piezas Tengo 36 Me queda un huevo Pero mira esto 7 tiradas más Y tengo un personaje ese asegurado Vale Vamos a ver si me han dado alguna cosilla más de regalo Que yo creo que no Pero bueno Esto otra vez Pero si tengo 6 Que pena que no tenga 8 para tirar y conseguir esto La matrioska Que no me da ninguna tirada ¿Verdad? No A 50 diamantes Pero no Tendría que comprar una solo Pues nada chicos Eso es lo que hay Voy a coger esto Y esto Y no tengo más ¿No? Ah Perfecto ¡Hala! Bueno lo hemos intentado No hemos conseguido gran cosa Hemos conseguido 2 Xion Así que sí Algo es algo También hemos conseguido un Scorpio Que también nos viene bien Para subir Su habilidad de nivel Esta Uno más de hecho Y lo puedo hacer Perfecto Pero Xion Si nos viene bien Esta Xion Xion está aquí Tenemos para subir De sus habilidades ¿Cómo puede ser esta? Tal que así ¡Hala! Y ya está Pues nada más Lo he intentado Por todo lo medio posible Yo siempre lo intento Ya sabéis Pero si no me sale Pues no me sale No ha habido suerte chicos También es muy difícil Porque de todos los personajes Que te pueden salir Me faltan 2 solo Entonces es muy complicado Que me toque el que me falta Y aparte Los 2 que me faltan Tienen la probabilidad Más baja de todas Es que es muy difícil Que me salga Pero bueno Lo he intentado He tirado 100 y pico tiradas 140 por ahí Más o menos Pero bueno Lo he intentado No sé cuántas Se tiran Total Aquí tiene que salir A ver 148 tiradas O sea Más no he podido hacer Chicos Lo he intentado Por todos los medios Pero es lo que hay Casi lo conseguimos Lo intentaremos Para el siguiente personaje A ver Yo que sé En algún momento Me saldrá No os preocupéis Eso como siempre Es cuestión de tiempo Así es más Muchas gracias a todos Espero que os haya divertido Viendo este capítulo Y nada más Hasta el chico Nos despide este capítulo Doscientos y pico Lo que sea De Saint Seiya Weekend Como siempre Si os ha gustado Podéis compartir Y suscribiros Siguiente capítulo Pues como siempre Cuando tenga otra vez Un montón de tiradas Y tal Pues volveré Con otro capítulo más Vale Así que ven Hasta el próximo Adiós chicos Adiós Hmm